¡Oye! ¡Jejejejejeje! ¡El corte monte guerrero! ¡Viva la mitad! ¡Viva la mitad guerrero! ¡Viva la mitad! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Ciudadio ¡Suscríbete! 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 ¡Vengo! ¡Hora de dice! ¡Más o menos! ¡Dice! Debbie砲acón, Debbie砲acón, departmental Ok, remete Dios Espíritas, Dada y chacón yo, chacón y alomaría Suad y que ríe, guáre, bó, bó, ríe Chacón y alomaría Guad chingui, guáre, bó, 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 gó, bó, gó, bó, ríe Chorriador María Chorriador María Chorriador María Chorriador María Chorriador María ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Me quete esa dadita! ¡Anecú yú yaló! ¡Caclito los híos! ¡Anecú yú yaló! ¡Caclito los híos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se oscura el endorado! Cágof Calderán Voz. ¡Eso! En será o íbio a cantar, por un íbio a cantar, ¡Saclaro! Yalo, oto, oto, tebe, buvini ya owao Yalo, oto, oto, tebe, buvini ya owao Yalo, oto, tebe, buvini ya owao Yalo, oto, oto, tebe, buvini ya owao Yalo, oto, tebe, buvini ya owao Yalo, oto, tebe, buvini ya owao Yalo, oto, oto, tebe, buvini ya owao Saluditos hasta los Estados Unidos con chismos gozo y vamos a continuar, vamos a seguir bailando. Con chismos gozo, vamos a seguir bailando con la cebolla morada, no por los palitos, la pura cebolla morada. ¡Gracias! Música 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 Cuando viernes es famoso, es una barra encantada, por hecho es muy gustoso Siempre voy a la toriada, traigándolo barroso, yo la bola que me llame En cuanto a querer ser, bendita que eres una bella, tu piel siempre empeñece A sus cojones con vergas, o la música de miedo, cuando va a acabar El cuerpo se me conecta, y los absenteos se llora En cuanto a querer ser, bendita que eres una bella, tu piel siempre empeñece ¡Vamos! 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 Que es una fea, que en el alma se madura Que el hombre se desespera, por gozar con su hermosura Que el hombre desesperado, que ya se cae de madura ¿Para qué te digo que te quiero, vida mía? Porque tú sabes que mi amor se terminó Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Te voy muy lejos donde nunca más me veas Que nunca sepas de tu vida no existir Perdón que pido por decirte tantas cosas Pero callarlos y hacer ante mi sufrir Un poquito a ver, un poquito a ver Yo me lo curo que tengo Un poquito a ver, un poquito a ver Un poquito a ver Esto te tengo Un poquito a ver, un poquito a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy el hombre que te amo Así que... Soy el hombre que te amo 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 Y ya ni qué sé Amén que malo ni lo pate ¡Gracias por ver! 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 Y lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya me arrepentiste, que vienes al conmigo, y yo ya no me quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, no lloré de ti Ya te arrepentiste, que vienes al conmigo, y yo ya no me quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, no lloré de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, alejadas al barrio te lejos Yo ya vivo feliz, alegrí con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, alejadas al barrio te lejos Yo ya vivo feliz, alegrí con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Sabroncito Y así se baila, en Santa Antigua de Mero Sabroncito Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me he negado Mucho lloré por ti, he extrañado, desde que me he negado Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me he negado Mucho lloré por ti, he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, que vienes al conmigo, y yo ya no me quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me voy de ti Ya te arrepentiste, que vienes al conmigo, y yo ya no me quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me voy de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Y eso Samos, sí Samos, sí Samos, sí Samos, sí Samos, sí Bien, los otros nos vamos, para este descanso San Marco tiene las famas De las mujeres bonitas San Marco tiene las famas De las mujeres bonitas También la queorgra lo tiene De la mujer de carita San Marquilla de vida San Marquilla de mi amor ¿Qué te puso San Marquilla? Nuestra película que me puso ¿Qué te puso San Marquilla? La película que me puso Y mi papiera no puso Siempre, siempre, sobre Esa marquilla de mi vida, es la marquilla de mi amor Dame lo que yo te pido, yo no te pido la vida, dame lo que yo te pido Yo no te pido la vida, dame lo que yo te pido, yo no te pido la vida, dame lo que yo te pido Dame lo que yo te pido, yo no te pido la vida, dame lo que yo te pido, yo no te pido la vida, Dame lo que yo te pido la vida, dame lo que yo te pido, yo no te pido la vida, dame lo que yo 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 te pido la Voy a darme despedida Como la dián marinero Voy a darme despedida Como la dián marinero Pose sombrera la mano Seguirá china sin boca En esa manqueña de mi vida En esa manquilla de mi amor Ya te la ley, ya te la ley Ya te la ley de mi vida Ya te la ley, ya te la ley de mi amor Ya te la ley, ya te la ley de mi amor Eso, eso, eso Ahora vamos a seguir bailando Vegetta Marciosa de Santanita Que bonito baila Un saludo para Pachanquero Vamos a empezar Para el ingeniero de El ingeniero de son Audio para Vamos a ver Vamos a ver Dice Algo bonito para comigate Dice Música Pachanquero 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 Yo canto con amor Pachanquero 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 Otro melodía para mi gente Y para el ingeniero del conchanguero Que son Que son Algo bonito para mi gente bailadora Algo de cumbi tubi Algo pa' escuchar Algo volúmenes nueve Algo sabrosito Dicen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Víteo en el barrio, y me dañeo, y me dañeo, y me dañeo, y me dañeo, y me dañeo. Ten cilisk, lalmó tal cujillo, en tu pesto teg. the väñeo, y me dañeo, y me dañeo, y me dañeo, porcudo teñeo, y me dañeo, y me dañeo, y me dañeo. O mi caballa, chacoabuichao O mi caballa, chacoabuichao O mi caballa, chacoabuichao O mi caballa, chacoabuichao ¡O pues! ¡y se van a seguir a un besantos! para toda mi gente bailarona va a sacar un poquito de ritmo paraíso que bonito, que bonito vamos a ver eso eso vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Acá de ser el caixón 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 Salaam Acá de ser el caixón ¡Asláam! Agad de chay, kaisó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me di daqui no te beyou, me di daqui no te she you Me di daqui no te beyou, me di daqui no te she you Música 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 ¡Gracias! 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 He revisado el pasado de lo que me he portado, he tirado el amor y se diga el amor, muchas han matado, tomar este voto más no me dejaron. A mi colega aprendió que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo, yo soy bruto, brito por la dama y por los amigos. ¡Gracias! 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 Y el peinita con un dulce no comenzamos a odorear Y el peinita ya no muerde lo malo quiere chupar Y el peinita con un dulce no comenzamos a odorear Y el peinita ya no muerde lo malo quiere chupar El peinito loco, el peinito loco Y el sabor cero Y el chorda Y el sabor cero Los bailos Y así se baila El santa de la guerrero Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Tabones, tabones Música Cuando viene una muchacha la comienza a enamorar Y haciéndole mamacita yo ya la quiero bajar Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Con viento y dolor yo estoy tomando Si ya no me quiere, si ya no me quiera Amigo, deja que duelen Cuando otra mujer se va por hoy Yo lo estoy viviendo, yo lo estoy viviendo Ya no sé ya dónde estoy Yo siento que me estoy muriendo Y que venga la sombra, sanamita 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 Ya me señaló razón, yo siento que me estoy muriendo Música Para que digan salud para su comitiva, vamos para su país Música Música Eche el comisario Música Y arriba las cielas, arriba Santa Rita Música 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 Desde... Desde el nuevo lado bueno, sé que no existe el dolor Pero si yo soy lloviero, con mi noche quise tomar Si yo soy tu sombrero, la verán como nunca Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Vamos por ti Vení para todos a las tierras ¡Eso! ¡Échale mis manos! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por gozar de su hermosura, quiero aprender desesperado, y ese va de madura. Te digo que te quiero, vida mía, porque tú sabes que transitero, es como antes cuanto mucho te quería, y te adoraba con todo mi corazón. El único es donde tú jamás peleas, que nunca sepiste ver el insistir, pero te quiero, amor, decir que tantas cosas, para ir a cañar no se sigan de mi sufrir. Un poquito fe, un poquito fe, yo te lo juro, hoy tengo un poquito fe, 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 un poquito fe En la noche el trinebro se fría Cuando las horas de silencio me pasaban Las dos y media duró, tal vez se veía No salen de ellos, no se son de que volvaba Y con esos labios presidos Fui que en la mente sería pero firme Más sin saber que en su pecho me escondido Era que encontré un asediente para herirme No salen de ellos, no se son de que volvaba No salen de ellos, no se son de que volvaba No salen de ellos, no se son de que volvaba Y sin acuerdo de mi pasión No salen de ellos, no se han perdido Es un asediente para acercarte Y sin acuerdo de mi pasión te dieron verás al pasar el recordado suspiro, suspiro, y suspiro en el no querrás y sin fumar no te vas y no de hablar y esa mujer que yo soy el hombre que te adoro